Ya wey Bicho pendejo wey De colorito Jotos Jotos ¿Para qué? ¿No guardaste el recibo? ¿No sé dónde quedó el recibo? ¿No ha recibo para mi bota wey? ¿Para qué wey? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Tú quieres una así o qué? Te voy a decir por aquí Bueno, es el que me hiciste wey ¿Eh? El recibo ¿De qué es la canjeta? Eh wey, ¿Para qué? ¿Para qué duermo? Quiero ver cuánto costó El recibo wey, ¿qué dice ahí esa madre? ¿Cuánto costó?